¿Qué tal amigos? Mi nombre es TransformersFan98 y hoy les traigo la review de Megatron de Transformers Air Sparks. Por Cybertron se me pegó esa cancioncita. Bueno como pueden ver Megatron ya lo tengo de la serie de Transformers Air Sparks, la serie estrenada el año pasado y que fue una de las mejores series hasta la fecha y esperando una segunda temporada donde aparecerá Megatron como el antihéroe para ayudar a Optimus y Bumblebee para derrotar Decepticons. Pero bueno como pueden ver la caja se ve muy padre, vemos al diseño de Megatron como se puede ver, se parece mucho a la serie de que tenemos. Bueno ya vemos que este Megatron ya antes era un Decepticons pero sin embargo ya no, ahora es el bueno. Y ahí podemos ver al escudo Decepticons pero con una nueva fanción que es para ayudar a los Autobots para derrotar a Decepticons. Y vemos al logo de Transformers Air Sparks pero no se ve de arriba al logo de Nickelodeon que es la misma serie de donde producía las series de Nickelodeon que siempre vemos. Y vemos desde ahí a los personajes que vemos, vemos a este, bueno se llama Trash y el blanquito que vemos podría ser Twitch. Bueno no se de como se llaman estos dos ni he visto la serie, bueno coméntame si ya la vieron esa serie. Y vemos a los humanos principales y a Bumblebee. Y también vemos a lo que es el modo alterno, es un helicóptero que se parece mucho a la serie de Transformers que es muy parecida al diseño de Transformers Animated del diseño de Megatron. Vemos el modo robot, bueno voy a acercar a la cámara para que lo vean. Vemos el modo robot de Megatron y con su cañón muy buenísimo. Y bastante bueno, y vemos a este Megatron de su cara muy amenazador y vemos muy buen el diseño de su cara. Y también lo que vemos del plástico de color. Y bueno ya es todo pero no tanto. Podemos ver al blaster que tiene una función donde puede sacar un cuchillo adentro del blaster. Y bueno ese es todo, ahora vamos al momento lo que es abrir esta figura. Y es el momento para abrirlo esta gran figura. En primera vamos a recortar que antes eran las ligas transparentes pero ahora son cuerdas. Vamos a abrirlo, uno. Bueno está un poco difícil para cortarlo. Dos. Espera un momento voy a pausar. Ya una vez que está en unas cuerdas es que lo bajo está lo más difícil. Lo voy a tener una pausa y lo voy a regresar al video. Ya una vez que ya está fuera de la caja y ya he cortado sus testas ya podremos liberar al líder de los Escepticons. Pero ya no, ahora es el héroe ahora. Aquí está el líder de los Escepticons, Megatron. Bueno ya no sé qué es. Y pensábamos que Megatron iba a ser el villano pero ya no, ahora es el héroe ya. Bueno, o anti-héroe mejor dicho. ¿Qué se me olvida? Ah ya, se me olvidó el blaster. Pero esto lo va a ser lo difícil. Otra pausa. Bueno, les voy a enseñar para tener mucho cuidado. Para hacer esto solo necesitamos tener mucho cuidado. Vamos a cortarlo. Es que no sé por qué vendieron con plástico. A ver. Ahí está. Ya, creo que ya salió un blaster. Solo falta abajo. Ya, listo. Esta caja está padre. Me la voy a guardar como un recuerdo de que me compré ese día. Y bueno, ya tenemos lo que es el Megatron ya fuera de la caja. Siendo una figura muy excelente. Pero el único problema es que ahí va el problema. Es que esta cabeza no se quiere girar. Y está muy dura. Esto me molesté tanto. Bueno, es que no es la deluxe class. Es que esta es la línea de otra línea. Es de warrior class. Este vende en Megatron. Muy buen estado. Bueno. Esto ya la conseguí. Bueno, este... Les contaré cómo compré muy rápido. Bueno. Cuando fui a Liverpool y me compré a este Megatron. Había mucha gente que estaban llevando unos Transformers Air Sparks. Y he tenido la oportunidad de buscar dos figuras. Uno era de Bumblebee de Transformers Rise of the Beast. Y dos, una figura de Jurassic World de Astroraptor para el 30 aniversario de Jurassic Park. Y he encontrado este Megatron. Muy buena figura. Pero ya la estaba vendiendo el último y me lo compré. Así que esta figura va a quedarse aquí por siempre. Y será mis favoritas. Sus articulaciones. Puede girar los brazos. Muy bueno. La mano también. Las piernas están un poco duras. Y la cadera está un poco dura. Pero no lo puedo mover porque se puede romper. Y ya es todo la articulación. Bien, excepto la cabeza. Bueno, para comparación de un tamaño solo tengo una figura que es Bumblebee de Transformers Rise of the Beast. Este está muy, muy bajito que Megatron. Bueno, está un poco más bajo. Lo voy a salir de la toma por si hubiera razón. Y tengo otra comparación más que es Optimus de Transformers Dark of the Moon. Bueno, ahorita no he hecho la review de Optimus. Próximamente lo subiré en un momento. Pero estoy primero con la reseña de Megatron. Y a última comparación de tamaños tenemos a Megatron de Transformers Outics. Como pueden ver, esta figura me la compré el año 2001. Esta figura de Megatron Outics. Y esta figura, esto me la compré ese día cuando fue Hopsiel. Y esto me compré un barato esta figura. Voy a sacarme este Megatron para que no salga la toma. Y bueno, ya dejando estas preguntas de estas comparaciones de tamaños. ¿Qué les parece bien si vamos a transformarlo ahora mismo? Bueno, para transformar a Megatron solo necesitamos quitar el Blaster. Ahora vamos a empezar a la transformación. Que es primero, es que por donde empezar esta figura. No sé si este Megatron de modo transformación va a ser lo difícil. Bueno, voy a checar el video. Bueno, primero vamos a levantar lo que es esto. Lo que él va a hacer con su... A ver... A ver, no estoy sacándola esta. El pecho de Megatron va a costar trabajo para sacarlo. Ya, ya lo logré. Es girarlo acá. El segundo vamos a levantar lo que son las cestas. Y se van a convertir en este... No sé qué serán. Vamos a ponerlos... Ah, creo que ya entendí. Vamos a ponerlos ahí. Ya después de que unimos a estas... Ahora vamos a... A ver... Megatron, no te desarmes. Mejor una pausa, un minuto. Y bueno, ya está Megatron. De eso está. Ahora vamos a poner lo que es doblar los brazos. Bueno, no sé. Es que no se pueden doblar abajo. Voy a tener un problema de esta transformación a lo largo del video. Estas vamos a poner lo que son esta. Bueno, vamos a meter los pies. A ver, lo que me está acordando. A ver... Ay, por favor, Megatron. No te falles el video. Ah, esto no me he dado cuenta. Tengo que ponerlo a verse. Ya está. Cerrada. Vamos a girarlo muy despacio para no romperle la figura. Y ya está Megatron. Ahora solo falta poner lo que son estas. Y vamos a doblar acá otro. Y ya tenemos a lo que es el Megatron. De su modo alterno. Que es un modo Jet. Cybertroniano. Bueno, Cybertroniano. O no sé si habrá escaneado de esta. O yo pienso que según podría ser escaneado cuando llegó. Bueno, según podría ser llegada a la tierra cuando llegó. Este tomó su alterno. Siendo muy parecida a Transformers 3. Cuando Megatron escaneó en modo camión. Parecido a lo que usó Scorch en Transformers Rise of the Beast. Y bueno. Ya tengo esta figura de modo transformado en modo alterno. La cual se ve muy bien. Las articulaciones son los motores que puede girar. O no. Las hélices para volar. Este me gusta. Pero existe una posibilidad. Bueno. Una arma. Que es el arma de Megatron. Y existe una imagen muy extraña. Donde se puede poner. La cual los voy a enseñar en continuación. A esta figura. Esta el arma de Megatron. Aquí hay unos postes. Y pueden ver ahí. Lo que vamos a hacer es ponerlo. Así tan duro. Y ya tenemos a esta figura de Megatron. Todo en modo jet con su arma. Esto me parece mucho a The Transformers Prime. Es que. No. Es que no me gusta esta figura. El modo alterno. Con su arma. Mejor quitamos esto. Y se ve muy padre. Bueno. Excepto porque. Me hubiera gustado que fuera. Este. Modo jet. Cybertroneano. Pero se ve muy increíble. Esta figura. Y las comparaciones. En modo alterno. El tamaño. Les enseñaré primero. En modo alterno. Los tamaños. Tengo a Optimus Prime. De Transformers Rise to the Beast. Bueno. Estoy cubriendo ahorita. Con la review de Megatron. De The Spars. Con Transformers Rise to the Beast. Pero les prometo que subiré. El final explicado. De la Transformers Rise to the Beast. Cuando termine la review. Así que. Voy a sacar el Optimus. De la toma. Y los grandes detalles. De esta figura. Me gustaron tanto. Aunque me hubiera gustado. Que me fuera. Comprada la figura. De Deluxe Class. Como una figura oficial. Pero no. Es una figura. Muy exactamente. Bien. Pero. Es que me da. Mucha curiosidad. De que fuera. La más parecida. De la serie. Hasta. De hoy. Cuando estoy grabando. Este video. Ya. Ya habrán visto. Un episodio. De Transformers. Hasta ahorita. Que estoy viendo. Y bueno. Esto ha sido. Todo por hoy. La review de Megatron. Sinceramente. Esta figura. Me encantó muchísimo. Ahora. La siguiente figura. Que le voy a hacer. A la review. Va a ser. El Astroraptor. Para. El especial. El 30 aniversario. De Jurassic Park. Que subiré. El 11 de junio. De este año. 2023. Bueno. Sin más. Me despido. Y nos vemos. En el próximo video. ¡Suscríbete al canal!